Alberto Conejo, el expresidente del cabildo Cascada de Peguche. Y precisamente este sector tiene una particularidad en torno a lo que es esta celebración del Inti Raimi con una celebración que es muy especial, no solamente desde el contexto cultural, sino de identitario y dentro de la cosmovisión del pueblo indígena. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y el 22, sin duda que es el día donde más atracción genera, porque la Cascada de Peguche tiene un misticismo increíble que se relaciona mucho con esta fiesta. Coméntanos un poco qué se realiza previamente y lo que se vive o lo que se va a vivir el próximo día, miércoles 22. Bueno, muchas gracias. Verá, lo que estamos el cabildo organizando es un, tenemos un pronograma que va a ser desde el día sábado hasta el día miércoles, que es el gran noche de baño, el arma y tuta. Bueno, estamos comenzando el día sábado con lo que es la feria artesanal y por la noche vamos a tener una noche cultural con grupos de la localidad así de trayectoria. En Peguche. En la Cascada de Peguche. Y de ahí el día domingo y a vuelta comenzamos con lo que es la feria gastronómica. Va a ser con comidas ancestrales. Y seguimos para el día lunes, vamos a tener también una minga comunitaria para ya prepararlos para esa noche del 22. Y el 22 justamente ya comenzamos desde las 12 de la tarde. Vamos a seguir con lo que es el conversatorio. Tenemos unos sitios estratégicos para tener. Y justamente agradecernos al Ministerio de Cultura también, al gobierno provincial que nos está echando mano en esto, también al municipio de Otavalo. Y en el conversatorio vamos a tener todo lo que vamos a tener expositores, casi cinco expositores. Después ya pasamos a lo que es por la tarde, a las cuatro de la tarde, pasamos a lo que es ya las entregas de castillos. Ya por la noche vamos en el transcurso, vamos a ir ya sumándonos a lo que ya llega a la noche especial mismo, la noche de baño. ¿Qué se hace durante? Porque es un baño ritual, si no me equivoco, es un baño ritual. ¿Y cuál es el significado que tiene y por qué se lo hace en horas de la noche? Nosotros, yo de mi parte como músico también, es la hora precisa para recargarnos de energías. Y nosotros los... Es a la medianoche. A la medianoche y con una hostillita para que les saque la mala energía y que llene la buena energía. Es un momento de renovación de energía. Es para ya empezar lo que es, hasta que el cuerpo aguante, ya para comenzar a bailar. ¿Es en la cascada? Sí, en la cascada de Pehu. A las doce de la noche. A las doce de la noche, eso. En la cascada, como también ya es conocido, también van a haber chamanes de Putumayo también. Chamanes que van a estar haciendo la limpieza. Vamos a estar desde el día sábado hasta el día miércoles. Vamos a tener programaciones para que los turistas, la gente, realmente se empapen para tener esa energía en la cascada. Estamos viendo imágenes de un poco lo que es la cascada de Peguche. Primero, sin duda, quienes deseen disfrutar de un turismo muy diferente, acudan a la cascada de Peguche durante estos días, sábado, domingo y el día miércoles. Vemos imágenes de este lugar. Es maravilloso, es hermoso. Tiene un misticismo que uno le envuelve al momento de llegar y más durante esta época. Entonces, invitemos a la colectividad para que les acompañe desde este día sábado y también el día miércoles en lo que va a ser esta expresión de interculturalidad. Sí, a todas las personas he venido a invitar, también lo que es la feria gastronómica, a disfrutar de las comidas típicas mismo, como son, digamos, tal vez el nombre lo dice algo raro, el champús, la sopa de quinoa con patitas de puerco, la sopa de chuchuca, papitas con berros, empanadas hecho en tiesto. Va a haber muchas, muchas comidas que vamos a poder deleitar, ¿no? Y invitarle a todas las personas que quieran asistir acá, la cascada de Peguche siempre ha estado abierta, que vengan a disfrutar del paisaje, de la gastronomía y esta vez hemos comenzado este año con lo que es la noche cultural. Muy bien, ya lo saben, entonces, dentro de esta celebración hay muchos temas importantes que son muy atractivos a acudir, asistir y también a conocer porque quienes viven a plenitud y de manera directa que son los pueblos indígenas, aunque ya todos disfrutamos de lo que es esta tradición, debemos conocer cuáles son los sentidos, más allá del tema festivo, que también es muy agradable, también el tema cultural y el tema identitario que se circunscribe dentro de estos procesos. Así que invitados a Peguche a vivir con un especial interés y sobre todo con una armonía natural esta fiesta del literario. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!